Hola gente de youtube sean bienvenidos al canal de jose armando mario pollo amarillo jejejejeje bueno este vídeo se tratará personajes que deben estar en las nuevas temporadas de drama total parte 1 ya que no quiero hacerlo muy largo y ya saben solo 5 personajes que hacemos esto bueno que empiece el vídeo editor bruno como saben soy joy willer uno de los personajes que debe salir es harold ya que él demostró mucha potencialidad en luz drama acción aunque en gira mundial no pero harold merece estar esa temporada ya que él tiene una inteligencia que le puede ayudar a su equipo tiene mucho conocimiento sabe mucho karate ya que le partió la madre a duncan xdddd pero para mí si se merece estar esa temporada xdddd bueno ahora tales linos que personaje debe estar en esa temporada nueva de drama total jejejejeje gracias joy willer bueno otro personaje que debe que estar es no aunque apareció carrera alucinante bueno ni la del drama no demostró potencialidad pero si hablamos en gira mundial y carrera alucinante demostró potencialidad en vez de cagarla mejoraron el personaje aunque sea nerd o eso debe estar en la nueva temporada, yo si jejeje bueno ahora Jeff Dino que personaje debe aparecer en la nueva temporada. Bueno otro de los personajes que deben que estar es el mismísimo nueva temporada Styler ya que demostró tener buena potencialidad aun que digan que Nolo de malo nunca ha estado en las fusiones de las dos temporadas que estuvo pero creo que el debe que estar ya que para mi no lo aprovecharon bien en esa temporada pero sigamos con otro personaje. Otro personaje debe aparecer es Eder ella demostró muchisísimas potencialidad en todas las temporadas me gustaría que ella apareciera ya que ella aunque es villana nos fijamos que en gira mundial no era mala ella si no quiso ser buena y aunque nadie le creyó eso bueno pues al menos ganó en gira mundial y espero que ella esté la temporada nueva y les demuestre a todos de que está hecho este personaje. Dawn es uno de los personajes que apareció en la venganza de la isla bueno y eso que tiene que ver bueno pues que no la aprovecharon en la venganza de la isla para mi creo que debía ganar en la venganza de la isla si o si pero bueno me gustaría que estuviera en la nueva temporada para demostrar que es una personaje fuerte y mejor. Bueno ahora hablaremos de Brick es uno de los personajes que apareció en la venganza de la isla el tuvo potencialidad demostró ser muy bueno aunque su eliminación no fue muy justa ya que si vemos la eliminación él hizo lo correcto de demostrar que le importa a la gente creo que él merece estar otra temporada para demostrar su capacidad. Bueno hablemos de Lincey es uno de mis personajes favoritos aunque en todos estrellas cagaron un chingo a ella le hicieron muy pendeja pero ella no es pendeja saben ya que si en la primera temporada pudo hacer bicicleta hasta demostró no ser dura y más cosas pero espero que le quiten de mensa esta personaje espero que esta personaje demuestre potencialidad en esa nueva temporada. Muy bien otro personaje que se merece estas en la siguiente temporada es el Cody Master bueno él no tuvo buena potencialidad en isla del drama pero si hablamos de gira mundial fue uno de los mejores personajes de esa temporada aunque casi no canto x de dd de bueno él merece estar en esa temporada aunque todavía tengo mis dudas que sin sierra sería lo mismo o no lo sé pero sigamos con los personajes que deberían estar en la nueva temporada. Mick es uno de los que apareció en la venganza de la isla y todos estrellas él demostró potencialidad aunque en todos estrellas era mal pero eso no cuenta él merece estar otra temporada para demostrar sus capacidades que tiene en la nueva temporada espero que no te mercian en como otros personajes espero que él demuestre de que está hecho y espero que esté en la nueva temporada. Hola soy Luz una personaje secundario para suplentar a alguien bueno muchas gracias gente por ver este vídeo espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en otro vídeo hasta la próxima chao. ¡Suscríbete!